Buenos días, les saluda como siempre la profesora Mirta Samamé y hoy nos encontramos nuevamente por aquí y en esta oportunidad para trabajar el área de personal social. Y la actividad de hoy es organizamos nuestra historia personal en una línea de tiempo. ¿Qué recursos y materiales necesitarás? La ficha línea de tiempo de la historia personal disponible en la sección de recursos de la plataforma Aprendo en Casa o en el link debajo de este vídeo. Portafolio con los trabajos elaborados, cuaderno u hojas de reuso, colores, plumones o crayolas, lápiz o lapicero. Bien, las actividades anteriores te ayudaron a identificar y describir hechos o sucesos significativos de tu vida, de tu familia y de tu comunidad a partir de fuentes orales y fotografías. Hoy tendrás la oportunidad de organizar los acontecimientos significativos de tu vida en una línea de tiempo y reflexionarás sobre la importancia de reconocer esos acontecimientos como parte de tu crecimiento y de los cambios que van ocurriendo a lo largo de tu vida. Nuestra meta es organizar cronológicamente los acontecimientos más importantes de tu vida en una línea de tiempo. Seguimos. Lee con atención lo que dice Oliverio. Ahora que aprendí sobre los acontecimientos más significativos de mi vida y mi familia, me gustaría aprender a organizar los acontecimientos más importantes de mi vida en una línea de tiempo. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Recuerdas la historia de Oliverio? Que leímos la semana pasada? Oliverio era el tercero de cuatro hermanos. Él nos contó que había vivido momentos muy significativos junto a su familia, por ejemplo, sobre su primer día de clases. Además, cuando su hermano se cayó de la bicicleta. También nos contó sobre la fiesta de cumpleaños que le celebraron sus padres y otros acontecimientos más. A partir de lo dicho por Oliverio, responde las siguientes preguntas. ¿Qué aprendió Oliverio anteriormente? Oliverio aprendió lo importante que es conservar recuerdos de los acontecimientos significativos de su vida y de su familia. Estos acontecimientos están relacionados con sus logros, sus cualidades y anécdotas y van formando parte de su identidad. ¿Qué le gustaría aprender a Oliverio? ¿Le gustaría aprender a organizar los acontecimientos más importantes de su vida en una línea de tiempo? ¿Qué crees que debe hacer Oliverio para elaborar una línea de tiempo sobre su historia personal? Bien. Él podría recoger a través de las diferentes fuentes orales o escritas mucha información. Por ejemplo, preguntar a su familia, buscar en los álbumes de foto, quizás algunos recuerdos. ¿Y a quién puede pedir ayuda, Oliverio, para elaborar su línea de tiempo? A su familia. Muy bien. A sus hermanos mayores, posiblemente. Bien. En el desarrollo de la actividad, ayudaremos a Oliverio a elaborar su línea de tiempo. Después, tú también podrás elaborar una línea de tiempo con los acontecimientos más significativos de tu vida. Ahora, empecemos. Para recordar, leamos esta información del recuadro. Los acontecimientos significativos que forman parte de la vida de las personas, sus familias y su comunidad pueden ser recogidos por medio de relatos orales y escritos, como fotografías, imágenes y algunos objetos. Todos estos constituyen fuentes de información valiosas para conocer más sobre la historia personal, familiar y comunal. Luego de responder las siguientes preguntas, ¿cómo puede recoger información Oliverio para saber más sobre los acontecimientos significativos de la vida? Leeremos algo más sobre lo que dice Oliverio. Recuerdo algunos momentos importantes de mi vida, pero creo que mis padres me podrían contar otros si les pregunto. Por ejemplo, eso podríamos considerarlo como fuentes orales. Ah, también revisaré el álbum que guarda mi mamá. Pues ahí existen algunas fotografías que contienen recuerdos de mi vida. Podríamos considerarlo como fuentes escritas. Observa y lee con atención las fuentes que encontró y averiguó Oliverio. Qué lindo encontró una fotografía que dice, nacimiento de Oliverio, 25 de marzo de 2011. Luego él también preguntó a su mamá, mamá, cuéntame lo que sucedió cuando fui por primera vez al colegio. Eso ocurrió cuando tenías tres años. Recuerdo que paraste de llorar cuando notaste lo buena que era tu maestra. Bien, eso podría ser una fuente oral. Luego encontró otra fotografía sobre su primer día de clases, el 3 de marzo del 2017. Y un diploma de honor otorgado en el concurso de dibujo y pintura en el aniversario de la ciudad en octubre del 2018. Sigamos. Miren, Oliverio sigue buscando información. Esta vez le preguntó a su papá, ¿cuándo me hicieron el corte de pelo? Cuéntame, por favor. Papá le dijo, fue una fecha muy importante. Lo hicimos justo cuando cumpliste dos años. Bien, si Oliverio nació en el 2011, ¿cuándo fue su corte de cabello? Bien, Oliverio recordó una fecha importante. Fue cuando a los cinco años, aproximadamente, en agosto, se le cayó su primer diente de leche. Y hasta ahora lo conserva. También recordó su fiesta de cumpleaños. Pero acá hay un acontecimiento muy importante. Dice, Scooby, te convertiste en mi amigo fiel desde que llegaste a mi vida, justo en el verano del 2015. Eso marcó mi vida y es el momento más significativo para mí. Qué hermoso, ¿verdad? Como te habrás dado cuenta, en todas las fuentes hay fechas y eso es muy importante recordar porque nos servirá para elaborar la línea de tiempo en orden cronológico. Bien, a partir de lo leído, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué fuentes utilizó Oliverio para recoger información sobre los momentos significativos de su vida? ¿Recuerdas sobre las fuentes orales? Cuando Oliverio conversó con su mamá y su papá, pero también él pudo ver álbumes de fotos. Esas serían las fuentes escritas. ¿Cuál fue el momento más significativo en la vida de Oliverio? ¿Por qué? Muy bien, cuando Scooby, su mascota, llegó a su vida. Y si no lo recuerdas, puedes volver a leer. ¿Será importante que Oliverio ordene los acontecimientos significativos de su vida? ¿Por qué? Claro, ordenar los acontecimientos por fechas le permitirá elaborar más fácilmente su línea de tiempo. Ahora, es importante recordar que el orden en el recojo de información de las diversas fuentes es muy importante porque te ayudará a conocer la secuencia temporal de los acontecimientos o hechos vividos para la construcción de tu historia personal. Ahora que sabes que el orden de los acontecimientos es muy importante para elaborar una historia personal, ¿de qué forma ayudarías a ordenar los datos que recogió Oliverio? Copia este cuadro en tu cuaderno y completa según corresponda. Por ejemplo, para saber el año en que ocurrieron algunos acontecimientos en la vida de Oliverio, debes tener como referencia la fecha de su nacimiento, ¿no? Marzo de 2011. Y por ejemplo, el corte de pelo le hicieron cuando cumplió dos años. Entonces, si él nació en el 2011, dos años más sería el 2013. Continuemos. Ya que has ordenado cronológicamente los acontecimientos de la vida de Oliverio, según los años en que ocurrieron, cuentas con información necesaria para organizarla en una línea de tiempo. ¿Recuerdas que es una línea de tiempo? Como su nombre lo dice, es una línea en la que se representan en orden cronológico algunos hechos ocurridos en un periodo de tiempo. También es importante recordar que el hecho referencial, o en otras palabras, el suceso o acontecimiento más importante, es el que marca un antes y un después. En el caso de Oliverio, es cuando Scurvy llegó a su vida, en el verano del 2015. Para continuar, observa con atención la línea de tiempo que elaboró Oliverio. Línea de tiempo de la historia personal de Oliverio. ¡Qué hermosa línea de tiempo! Oliverio ha ordenado los acontecimientos más importantes de su vida, en orden cronológico, desde el año en que nació, 2011, hasta la actualidad, 2020. Para ello, fue muy importante recoger información a través de las fuentes orales y escritas. Ahora vamos a observar la misma línea de tiempo, pero observarás los cuadros que están de color rojo y lee con atención los elementos de la línea sobre la historia personal de Oliverio. En esta parte estamos observando el título, los hechos escritos en carteles o banderas. Tenemos el lecho referencial, que es cuando Scurvy llega a la vida de Oliverio. Observamos también la escala, que nos dice que cada tres cuadritos es un año. También vemos acá la línea base, que es la flecha larga, que vemos acá. La leyenda, donde se encuentran el círculo, que representa el hecho referencial, y las banderitas, los acontecimientos. Finalmente, observamos las fechas indicadas en la línea base, 2011, 2012, 2013 y 2014. Bien, hemos visto la línea de tiempo de la historia personal de Oliverio. ¿Te animas a responder lo siguiente? ¿Cuál fue el acontecimiento más significativo en la vida de Oliverio? ¿Cómo ubicó ese momento en su línea de tiempo? Observa, el momento más significativo fue cuando Scurvy llegó a su vida. ¿Cómo lo ubicamos? En la parte central, donde se encuentra el círculo. ¿Qué acontecimientos ocurrieron antes y después del suceso más importante de la vida de Oliverio? Si observamos la línea de tiempo, veremos que antes fue su nacimiento, su primer corte de cabello. Y luego veremos después, está cuando perdió su primer diente de leche, cuando ingresó a la escuela, cuando recibió su diploma, y cuando sus padres le celebraron su cumpleaños. ¿Crees que hubo cambios en la vida de Oliverio desde el momento en que nació hasta hoy? ¿Cuáles fueron? Puedes explicarlos con tus propias palabras. Seguimos adelante. Llegó el momento de elaborar tu propia línea de tiempo. Para ello, será necesario que consideres lo siguiente. Primero, recoge por medio de diferentes fuentes información sobre los sucesos o acontecimientos significativos de tu vida. Recuerda que anteriormente ya trabajaste esta actividad y puedes revisarla. También puedes incluir otros hechos que consideres importantes. Conversa con tu familia, busca los salmones de foto, tal vez algunos videos. Luego, averigua las fechas en que ocurrieron los acontecimientos y ordénalos cronológicamente. Considerando para ello desde el año de tu nacimiento hasta la actualidad, puedes revisar al dorso de las fotografías o preguntarle a tus familiares. Y por último, identifica el hecho referencial o suceso más importante de tu vida. El que marcó un antes y un después, como lo fue en la vida de Oliverio. Por ejemplo, en el caso de Oliverio, el hecho referencial o acontecimiento más significativo fue cuando Scooby llegó a su vida en el año 2015. Bien, antes de elaborar tu línea de tiempo, repasaremos qué elementos debes tener en cuenta. Para ello, revisa nuevamente la historia personal de Oliverio. Vemos los elementos. Primero tenemos una línea base, tenemos el hecho referencial. También podemos considerar dentro de los elementos los hechos escritos en carteles o banderas, las fechas indicadas en la línea base, la escala, recuerda, cada tres cuadritos es un año, la leyenda y el título, que es muy importante. A continuación, te toca elaborar la línea de tiempo de la historia de tu vida. Ahora, te invitamos a considerar las siguientes instrucciones. Para ello, al momento de ponerlas en práctica, si tienes alguna dificultad, pídele la ayuda a un familiar. Bien, elaboramos nuestra línea de tiempo. ¿Qué vamos a necesitar? Hojas cuadriculadas, reglas, tijeras, gomas, lápiz o lápices de colores y una lista de acontecimientos. ¿Cómo elaborarás la línea de tiempo? Primero, trazarás la línea base y coloca las flechas al comienzo y al final. Estas indican que el tiempo no tiene inicio ni fin. Para ello, será necesario que pegues dos hojas cuadriculadas en horizontal para que tengas suficiente espacio y puedas alcanzar todos los años en la línea base. Segundo, escribe y grafica la escala en un rectángulo. En este caso, la escala es de tres cuadritos por año. Entonces, cada tres cuadritos realiza una marca. Tres, coloca los años y los meses en la parte inferior de la línea. Por ejemplo, marzo 2014, febrero 2015, marzo 2016 y así sucesivamente. Cuarto, ubica el hecho referencial en el mes y año. Escribe este hecho en un círculo. En el caso de Oliverio, fue cuando Scooby llegó a su vida. Antes de Scooby y después de Scooby. Continuamos. Cinco, incluye banderas o carteles con los acontecimientos en la parte superior, antes y después del hecho referencial, ubicados cronológicamente según el mes y año en que ocurrieron. Y seis, elabora la leyenda con los símbolos y colores establecidos para las banderas de los hechos, así como para el círculo del hecho referencial. Siete, puedes dibujar y colorear los hechos o acontecimientos debajo de la línea a la altura de la flecha, como lo ves en este ejemplo. Ocho, escribe el nombre de tu línea de tiempo en el que indiques el periodo que abarca. Y listo, ya tienes tu línea de tiempo. Felicitaciones, ahora que ya tienes la línea de tiempo de tu historia personal, de qué manera las diferentes fuentes de información te ayudan a conseguir tu historia personal. ¿Será importante organizar los acontecimientos cronológicamente para comprender nuestra historia personal? ¿Por qué? ¿Puedes explicarlo con tus propias palabras? Bien, comparte tu línea de tiempo con tus familiares y coméntales qué aprendiste en la actividad de hoy. Finalmente, reflexiona sobre tus aprendizajes. ¿Las fuentes de información, orales y escritas que utilizaste, te ayudaron a identificar los acontecimientos significativos de tu vida? ¿Pudiste organizar con facilidad estos acontecimientos de tu vida en una línea de tiempo? ¿Qué compromisos asumirías a partir de lo trabajado? Bien, te recomiendo que guardes tus anotaciones en tu portafolio, pues te serán de mucha utilidad para la siguiente actividad. Muchas gracias. Me dio gusto haberte orientado en la elaboración de tu línea de tiempo. Éxitos.